A ver, a ver esa ulti, a ver esa ulti, no hay ulti Muy buena gente como estamos, bienvenidos a este nuevo video, estamos en ranked, estamos con el palancha Y se están dando de hostias aquí, le ayudáis o que, vamos a ver Madre mía, primera sangre contra un set, vamos contra un mundo, que ya sabéis que, si que es verdad que es un bruiser Pero se le arma más bien como un combatiente más, el mundo es así, el mundo es así, te reviento la cabeza y ya Con lo cual, vamos a hacernoslo con mano del muerto Y ahora mismo, pues estamos como un poco Condicionados por el tema de que han matado a Seth Están con el escudo de Doran, lo hemos visto ya Vale, vamos a meterle una hostia aquí, vamos a meterle dos hostias aquí Vale, y a partir de aquí vamos a intentar congelar De acuerdo Me va a lanzar ahora la hostia Eh, padre No quiero abusarme y eso lo puedo utilizar Vamos a ver, ahí estamos Eh, no veo a su jungla Eh, tener cuidado con el Vamos a ver Eh, eso sí que le ha dado, o sea, tal cual Eso le ha dado de cabeza a los pies Eh, vale Vamos a ver Me visitamos la E Y, vale Eh, vale Me va a meter mi moto alpinel derrapante Terrucho, la madre que te parió Que te escucho Eh, madre mía La W Vale, muy importante ¿Por qué? Porque no tiene un gang closer Vale Eh, último tick Y se va a tomar por el orto Eh, vale Estoy más acostumbrado a utilizar un Eh, vale Me está viniendo su Su madre, ¿no? Es decir Le he metido el on-in Si hubiese tenido la La poti Donde Tiene que Tiene que ir Eh, vamos a ver No me ha subido Estampamos esto y nos vamos ¿Por qué? Porque esto Podemos meternos No Ahora mismo Viene con una espadita Eh, vamos a timearlo Y como esto Lo hemos estampado Ahora Pues Vamos a A generar Ese slow push, ¿no? Ahí estamos Eh, eso me ha dado ¿Vale? Eh, hay Hay veces que Ahí estamos Eso me ha dado Uff Los minions me han Hecho un cristo, gente Al principio Me hacen Picadillo A ver Farmeamos Lo que podemos ¿Vale? Lo que pasa Es que Gracias a Vamos a curarnos Aquí con la Q Aunque Nos cueste Un poco de De farm Vamos a intentar Eh, vale Abran la ventana Que viene Que viene El mundo Partido Eso Le ha dado O sea Tal cual Fijaos De que Ahí Aunque Sí que Verdad Que Me Me Dieron Si hubiese Tenido El prender Ahora mismo Estaríamos Hablando De que Lo hubiese Matado Vamos a Ver Igual Me matan Los minions No quiero R R Que R Vamos a Ver Ahí estamos No me gusta Como anda Esto Ahora Tenemos que Hacerle El reset Tenemos Al nocturne Ya sabéis Que El nocturne Te gankea Desde cuenca Y Me puede Dar Algún que otro Problemita Tengo El El prender Por lo cual La que te cuento Te va a venir Muy bien Escribamos Era Más que obvio Eso no me ha dado O sea Al Cesar Lo que es de Cesar Y cuando no Pues Te la pegas Vamos a Guiarnos Un poquito De visión Nivel 6 A nivel 6 Es verdad Llevamos el mismo Farm Increíble Y nosotros Es que Nos curamos Muy fácil ¿No? Fijaos El daño Que le llegamos A hacer Lo que pasa es que Nos hacen más daño Los minions Que él Fijaos Ven aquí Hija mía Hija mía Ven No hemos estampado Eso Ahí Pero Nos vamos a ir Nos vamos a ir Porque No quiero que me mate Al final Y gracias a esto Pues vamos a estar Muchísimo más sólidos Ahí está Vamos allá A ver Estamos aquí Vale Evidentemente Yo he Bajeado El no Y él lo sabe Y por eso Y por eso Se ha ido ¿De acuerdo? Eso es una jugada De master Porque se da cuenta De que si yo vengo Con objetos Cosa que con un pico Le abro la cabeza Daba Daba Igual Si tiene la ulti O no Aparte de que tenemos El 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 prender Que no va A Hacer nada ¿No? Es decir Estos son Dos Vamos a Pillarnos una de estas Dos de aquí La tanqueta Muy importante Mis cojones Con cinta aislante Ahí está La La maiden Que Ha recibido un poquito De daño Vamos a ver La Vex Está Ahí está De acuerdo Vamos ahí No me lo creo No me lo creo Ojo Al lado No me digas Hay que Observar el mapa Hay que observar Muy bien El mapa Y Si hace falta Ayudar A un compañero Hay que ir Pero Pero ya Hacemos Pues La La proyección ¿No? Así que Abre la ventana Que viene el mundo Eso le ha dado Madre mía Tengo Cuatro Tengo Minions Ahí estamos Es muy fácil De matar Le metemos La hostia padre Y nos vamos aquí Podríamos Estampar esto De acuerdo Y ayudar A nuestro jungla Eso es muy bueno Pero que tenemos Las 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 plaquitas Y la tanqueta Por lo cual Pues Si que Conviene ¿No? Si que conviene Si Vamos a ver Vale Vamos allá Teleportar Yo me voy De acuerdo No quiero perder A la maiden Fijaos de que Le he matado Gracias a la maiden ¿Vale? Ya sabéis que En el momento En el cual Tengamos la maiden Es como si tuviésemos La La hoja Del Del rey mamado Vamos a ver Bien dada Ahí Eso Hola Ahí estamos Ahí estamos Parmeamos Muy bien Ahora mismo Tenemos la El rompecascos Que ahora mismo Le hace polvo ¿Vale? Ahí está Ven aquí Maiden Ha sacado La ulti ¿Vale? También ha sacado La ulti Vamos a Decirlo al Al mundo Se ha sacado Un momento ¿Vale? Las botas Es muy importantes Son muy importantes Aquí Vamos a sacar La primera Torre Quiero Pensar Que sí Ahí estamos La importante Era la torreta ¿Por qué? Porque me iba a dar Muchísimos más problemas ¿Vale? Están en dragón ¿Qué pasa? De que no van a dar Van a dar problemas Aquí en top Son 600 ¿De acuerdo? Tenemos la tanqueta Tenemos la tanqueta No Ojito al lato Que viene La mamá Catarina ¿No? Dios mío Se acabó Esto Puede ser Inhibidor Ojito al lato Que ya me mata De De una Eh Pu Ojito al lato Le he metido El El Prender Como Comprenderéis Pues Lo La he perdido La he perdido Al menos Oso Pen Ojito al lato Es que yo pensaba Que top It's fine Top It's fine Pues sí Top It's fine O sea No había otra Hijo mío Tienen problemas Aquí A ver A ver Ahí estamos Ahí Ahí estamos Gente Eh Pues muy bien Me parece Perfecto O sea Tenemos la tanqueta Así que es verdad Que no tenemos El bufo De De la tanqueta Ahora mismo Tenemos un problema Tenemos un problema Por este set Porque Aunque No me Ahí estamos Hemos aguantado Lo que no está escrito Eh Vale Si me mete La La visión Me tira La ulti El morde El morde El Eh Buah En Nocturne Uff Yo no puedo Meterme ahí Lo que sí que me voy a meter Es unos lobos Entre pecho y espalda Eh Vamos a A generar Unos Unos Lobitos Me voy a curar Necesitamos el linaje Eh También Es muy importante Metemos esto Vamos a ir ahora Por el Guanteleter Y Ya está Es decir Oye Esto está free Vámonos Para allá Eh Eh Le va a meter Una hostia A mi Maiden No No ha sido el caso Eh Vale Metemos aquí La Q Vamos a cubrir Por si acaso Vamos a ver aquí Eh Ven aquí Hijo mío Eh Vale Dos Tengo que matar a su Vale Me voy 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 Mi ulti Mi Mi Maiden Maiden va a morir Eso es así Es una realidad Ya está muerta Eh Vamos a curarnos Como un cabrón Vale Me han dicho de Retirarnos Pero yo No estoy seguro Que eso sería Una buena idea Vale Vamos allá Ah Me han metido Entre tres La ulti Y te haces una quinta Bueno Si Vamos a pensar Que si Eh Un minutito Para I'm going Eh Madre mía Yo No creo Que Sea Lo más adecuado Eh Y eso Lo había matado O sea Ahí Ahí estamos Vamos a pusear Y esto Si que es verdad Que son cuatro Ahora Pero tenemos La tanqueta Mejorada Ya no Gracias a A Kaiser Epa Es que 15% De vida máxima Es que es la hostia 10% Toxic And troll Raid No 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 es toxic Creerme Eh Nookurne Siempre es bueno Ahí salimos Ahí estamos Es muy importante Eh Farmear Entre acciones De acuerdo Eh Estos son muy buenos Vamos a ver Sacamos la La ulti Ahí estamos Están todos en En mid O en bot Por lo cual Vamos a abrir Top Esto es inhibidor ¿Vale? Que conste A menos que se vayan para atrás Eso es Eh Fijaos que ¿Dónde está? A ver A ver Esa ulti A ver Esa ulti No hay ulti Ese prender Me ha hecho picadillo Le ha hecho picadillo Perdón Como hemos dicho Le hacemos un counter Bastante fuerte Al principio no Pero al fin Luego sí Y no es porque Nos están fallando Todas las Qs Todos los Machetes A ver Por un par Me estoy Viniendo Encima Por el tema De que tengo A Katarina Si no No sería Así de gallito Contra un set Si consta A ver Vamos a protegernos Contra La Q A ver No te vas A librar Tan fácilmente Como quieras Que te lo diga O sea Set es un puto Cono ¿Vale? Set es un cono Mundo es un cono En el momento En el cual Es un set Pues un poco De De support Pues ya no tiene Esa Esa capacidad De cagarme En el pecho Y vamos a terminar Aquí O sea Solo queda uno Por Por matarlo Y Aunque Aunque sea Tanquearles 5-0-4 Perfecto KDA Y En fin Gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Darle like Comentar Y Nos vemos En el siguiente vídeo Chao